Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Coat Show Señores, aquí trayéndote una reacción de un chico que es espectacular O sea, tiene una voz tremenda Yo lo conozco, o conozco su carrera desde que era un niño Cuando tenía creo que 9 o 8 años, que a él le gustaba David Bisbal Este cantante es español, para el que no lo conoce, Abraham Mateo Debería estar en la cima, en la cima, en la cima, este chamaquito Tuve la oportunidad de verlo en un concierto que se dio aquí en Perú El concierto era de CNCO, de Abraham Mateo y otra agrupación que me olvidé señores Esta canción yo la escuché en el concierto y me llamó mucho la atención Porque tenía como un estilo de los 80, ese estilo como de esa época Y a mí me encantan ese tipo de canciones, me gustó mucho No he visto el video original, pero quise buscarlo él cantándola como en vivo Y nada mi gente, entonces dije déjame ver qué tal en este programa de televisión Así que vamos a ver a Abraham Mateo señores Recuerden regalarme un like, suscríbete Y si gustas, aquí debajo hay un botoncito que dice gracias Que YouTube creó para que tú puedas aportar a nosotros los creadores Si tú quieres, apoya el canal Así que vamos allá mi gente, ya tú chave Wow mano Bárbaro, qué canción que a pesar de que tiene una pista o un instrumental como moderno Pero mezclado con lo de los 80, tiene ese sentimiento esa canción, ¿saben? Es como rapidita pero a la vez con sentimiento Y en plan masoquista es todo tal cual Pero ahora que no estás aquí ¡Duro Abraham Mateo! Que me di cuenta de lo que perdí Bárbaro mano, ¿saben qué? Abraham Mateo es un tremendo cantante de balada A él, tú le pones a cantar balada y tú dices Apártense porque tiene una voz espectacular cantando balada Ok, me imagino que aquí viene el coro de la canción Que hay que tener cuidado por el copyright Señores, ¿saben qué no ha perdido Abraham Mateo? La sencillez, la humildad de él El otro día lo vi ahí en un programa de televisión Donde él recordaba todo de cuando él era niño Y le agradece al presentador de ese programa Bárbaro, qué lindo coro señores De verdad, qué creación Esta canción debería estar número uno en Billboard Número uno en toda la plataforma Número uno en todo señores De verdad, se lo digo en serio Esta canción también tiene un toque Escuché a Abraham decirlo también Un toque a Luis Miguel A las canciones de Luis Miguel Y sí, es verdad, se escucha así Súper, súper bonito Súper Luis Miguel Wow, qué hermosa canción, de verdad Este tema te transporta a esa época de cuando yo era niño Señores, esta canción Abraham Mateo la tiene con otra chica Que se me olvidó el nombre de ella Ana Mena Ah, ya, por allá atrás el público me dice Ana Menas No, qué Ana Menas ¿Menas quién? Ah, es cómo Ana Mena Ana Mena Sí sé que ella cantó con Abraham Mateo cuando era chiquito Y ella también canta espectacular Tiene una voz muy bonita ella Ya luego, si ustedes quieren que yo haga la reacción del video original Déjamelo ahí en los comentarios Ok, una cosa que me di cuenta en el concierto Y es que Abraham Mateo Ustedes saben que Abraham Mateo se ve súper bien físicamente Él ha cogido o ha adoptado el flow como de urbano Y entonces en el concierto él no se apió los lentes Los lentes No se los quitó nunca Creo que una sola vez Se lo bajaba Se lo bajaba un poquito Pero como quiera se veía súper súper bien con los lentes Está para comer y para llevar Oye, oye por allá atrás Bueno señores Se veía súper súper bien el chamaquito Ok Por allá trataban gritando Ahora mismo Pero es una Robaniño Porque Abraham Mateo tiene como 23 años Y la que estaba gritando tiene como 40 Hablando Son nueve que le llevo Yo le enseño todo lo que quiera aprender Bueno señores Abraham Mateo Espectacular Como les dije Esta canción está Que tiene que estar Número uno Es que me gusta demasiado la canción Señores Está demasiado bonita Quiero decirte que lo siento Que te he hecho Hermano Que de todo lo que pasó Nena yo me arrepiento Te quiero todavía Quiero escuchar esta canción Cantándola acústica Cantándola él con guitarra Me gustaría escucharla A ver cómo se ve Cómo se escucha Perdón Así que si usted sabe Qué video O dónde él la canta Espectacular Con guitarra Déjenmelo en los comentarios También Demasiado bonito ¿Qué tú opinas de la canción? ¿Qué tú opinas? Qué bonita Bueno ya dicen Qué bonita No se va a escuchar Pero una cosa también Que tiene Abraham Mateo Y es que maneja Versátil Maneja muy bien el escenario Él se comportó súper bien En el escenario Él iba de un extremo a otro Ustedes saben Como Bueno Él iba Izquierda Derecha Y se ponía en el medio Y eso está bien Porque el escenario es grande Y tú tienes que dedicarle Par de segundos Para este lado Para este lado Y en el medio Para que La gente de ambos lados Puedan disfrutar De él físicamente ¿No? Esta parte ahí está Súper hermosa Esta canción Está compuesta Por el mismo Abraham Mateo Según sus palabras Dice él que De todas las canciones Que él ha escrito Esta es su favorita Él dice que es La mejor que le ha salido Y yo creo que sí Que di un palo Pero full con esta canción Que duro señores Yo no sé Si esta canción Él la lanzó Él primero O la lanzó Con la chica De una vez Porque esta versión Que yo estoy escuchando Él está solito No sé si esa fue La primera versión Y aquello El remix Déjenme eso también En los comentarios Para saberlo Le cuento Que Abraham Mateo Para poder ser Conocido Famoso Cogió muchísima lucha Así como ustedes lo ven O sea No fue de la noche A la mañana Él iba muchísimo A varios programas De España A que le den una oportunidad Para que él cante Y duró mucho Para él poder pegarse ¿Saben? Y para que una compañía Pueda fijarse en él Duro Muy duro Abraham Mateo Señores Señores Que decir Abraham Mateo Como dije al principio Un gran cantante Un artista Poco valorado Un artista Que merece estar Número uno Porque Quitando de que se ve bien Él tiene una voz En las baladas Como dije Espectacular Y todavía El día de hoy Abraham Mateo Sigue cogiendo lucha Por decirlo De una manera Con lo que tiene que ver Con la pegada Porque hay muchas personas Que lo conocen Pero todavía Él no es No sé O sea Le falta como ese empuje Todavía Para que todo el mundo Lo conozca No sé si ustedes me entienden Y nada Mi gente Recuerden dejarme un like Suscribirte Darle me gusta Y apretar el botoncito Que dice gracias Ya tú chavo Esto es Dash in the Cold Show Show No No Gracias.